El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que elementos de la Fiscalía General de la República, FGR, determinarán si es necesario o no abrir una investigación contra ex directores de petróleos mexicanos Pemex y Comisión Federal de Electricidad, CFE, que asesoran a empresas del sector energético. And no se había presentado nada, pero ahora, como ya se dio a conocer, se va a dar vista a la Fiscalía General, si es que existe algún delito, que ellos decidan, comentó el Ejecutivo. Por lo anterior, el día de hoy el director de CFE, Manuel Bartlett Díaz, dio el nombre de los nueve funcionarios que participaron en el sector energético en empresas particulares, los cuales podrían ser investigados. Foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O. ¿Quiénes son? Es ex militante del Partido Revolucionario Institucional, P-R-I, economista y político, nacido en la ciudad, Francia, en 1950. Fue jefe de la oficina de la Presidencia de la República en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994. Es propietario de la empresa proveedora de servicios de energía SADCV. Jesús Reyes Heroles González Garza es un economista y político mexicano. Fue secretario de Energía y director general de Pemex en los esenios de Ernesto Cedillo y Felipe Calderón. Es presidente de la empresa Energea y miembro del Consejo de Administración de Santander, México. Fue secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Ernesto Cedillo. Es presidente del Consejo y director general de North American Infrastructure Group de SEMPRA Energy. También es presidente ejecutivo del Consejo de Administración de la firma IENOVA. Es un economista y político. Director general del grupo BMW y propietario de la Bolsa Mexicana de Valores. Fue titular de las Secretarías de Energía, SENER y Comunicaciones y Transportes, SCTE, en las administraciones de Ernesto Cedillo y Felipe Calderón. Actualmente se desempeña como asesor senior de Colbert Gravis Roberts. Es un ingeniero civil nacido en 1950, en la Ciudad de México. Fue director general de la CFE en los gobiernos de Ernesto Cedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Hoy en día es consejero independiente de la firma Avangrid. Fue presidente de los Estados Unidos Mexicanos de 2006 a 2012. Nació en Morelia, Michoacán, el 18 de agosto de 1962. También fue secretario de Energía durante la administración de Vicente Fox. Fue consejero independiente de Avangrid. Foto, animal político. Nació en 1959 en la Ciudad de México. Es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y doctora en Economía por la Universidad de Colombia. Durante el gobierno de Calderón y Nojosa, fungió como titular de la SENER. Fue director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica de 2010 a 2011. Durante el mandato de Felipe Calderón ocupó el cargo de secretario de Energía. Alejandro Fleming Kaufman, abogado de profesión, fue fundador de la Comisión Federal de Competencia, COFEC. Además, se desempeñó como jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SENER. Con información de la Silla Rota y la Neta Noticias Foto, las crónicas del espectador YouTube y Mundo Real Foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O-Foto, Animal Político, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.